¡Francés! Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contento de estar con vosotros. Qué bueno, muchísimas gracias. La verdad es que como referente de crecimiento personal y espiritualidad que eres, para nosotros es un auténtico honor poder contar hoy con tu testimonio y orientaciones en el contexto de este programa de mentoring bidireccional que tenemos en la Fundación Give and Take. Así que muchísimas gracias. Pues nada, será un placer poder compartir y aportar un poco de luz a los programas que ya están haciendo las personas que nos van a ver y escuchar. Seguro que lo haces. Estoy convencido de que todos te conocen perfectamente, quién eres y a qué te dedicas, pero por si hubiera alguien un poco más despistado, naciste en Barcelona y te licenciaste en Filología Alemana e hiciste un postgrado en Edición. Empezaste a trabajar de traductor y después seguiste como editor, pero creo que te diste cuenta de que aquella no era la vida que querías y decidiste viajar por el mundo y trabajar como freelance buscando el significado y lo que querías hacer y motivar. Y creo que ahí fue cuando empezaste tu andadura como escritor, primero centrado en narrativa juvenil y después para adultos. Y desde entonces has escrito numerosas obras, tú solo o con otros escritores de renombre, que todas han sido verdaderos éxitos internacionales. Y creo que la que destaca por encima de todos es Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que describe muy bien el motivo del libro y que realmente ha sido algo totalmente rompedor en cantidad de países. Y luego, además de todo esto, colaboras en El País Semanal, en la revista Cuerpo y Mente y en la cadena SER y Radio Nacional de España. Y también impartes charlas y talleres de desarrollo personal en todo el mundo. O sea, que con este pedazo de perfil, te agradecemos de nuevo que estés aquí para darnos algunas orientaciones y si te parece, abrimos la conversación. Vamos con ello. Muy bien. El primer tema que te quería lanzar era qué consideras o qué aspectos son para ti claves a la hora de maximizar la utilidad de un programa de mentoring. Claro, un programa de mentoring sucede como cuando estás buscando un psicólogo o psicóloga. No te sirve cualquier persona. Tú tienes que sentir que esa persona que está delante de ti tiene una conexión profunda y una empatía con tu situación. O sea, no puede ser unidireccional lo que dice el mentor o mentora. Esa persona ha de ser capaz de meterse dentro de tu mente, dentro de tu alma y poder ver las cosas desde donde tú las estás viendo. Si no es así, no te podrá ayudar. O sea, desde la clase magistral o profesoral o la experiencia del otro, uno no puede hacer nada que le resuene. Por lo tanto, yo diría que el mentor, primero, tiene que ser una persona con una profunda empatía por el otro. El otro día, hablando con una amiga, Guadi Jiménez, autora de libros, me dijo a mí me gusta el ser humano. Creo que es la primera persona que le oigo decir eso. Pues el mentor le tiene que gustar el ser humano y ha de ser de los problemas del otro, problemas propios. Si no es desde esa implicación, será pura palabrería solo. Qué bueno. Pues aquí en la Fundación tenemos cantidad de... A todos los amigos les encantan los seres humanos y realmente hay conversaciones que, por lo que nos comparten luego, son realmente tremendas y profundas. Aquí, al ser bidireccional y a ver una persona más senior, otro más junior e intercambiar diferentes visiones de sus perspectivas y sus experiencias, nos surge una pregunta habitual que es, para ti, que aparte de lo que has comentado de la empatía y llegar a conocer el punto de vista del otro, para poder realmente influir a fondo, ¿qué consideras que es esencial, Anses? Sí, para influir a fondo. Mira, por ejemplo, si yo buscara un mentor pues en el arte de la escritura o de publicar con éxito, porque he estado mucho tiempo en el mundo editorial, sería esencial que esa persona haya tenido ese recorrido que yo aspiro a hacer y haya tenido ese éxito que yo quiero, porque si no nos encontramos con una situación como la que viví yo el otro día, que mentoricé un autor que estaba escribiendo un libro sobre la abundancia, pero esta persona es pobre. Entonces, tú no puedes enseñar una cosa que tú no has logrado. ¿Sabes lo que quiero decir? O pobre o normal, en una situación laboral normal. Entonces, tú no puedes hablar de superar una adicción si tú no la has superado. Tú no puedes hablar de construir un negocio si nunca has hecho un negocio con éxito. Entonces, yo te diría que a la hora de buscar un mentor, yo buscaría a alguien que haya transitado por esos caminos por los que yo quiero ir. Si no tiene esa experiencia, el aporte que me va a hacer va a ser teórico y para eso puedo ir a un libro. Entonces, necesito a alguien que sea un verdadero Sherpa. O sea, los Sherpas del Himalaya han ido arriba de la cima antes de acompañar al occidental. Si vas a ir por primera vez, no nos vamos a ayudar el uno al otro. Entonces, yo creo que esa experiencia y sobre todo, haber cometido errores en ese camino es lo que puede darle valor a esa persona que me acompaña. El otro día Rosa Montero nos comentaba algo relacionado de que ella estudió psicología como la mayoría de psicólogos para intentar entenderse a sí mismos. Entonces, yo creo que está un poco en la línea de lo que tú comentas de predicar con el ejemplo y realmente poder hablar desde una posición que tengas esa autoridad y ese conocimiento de lo que realmente quieres trasladar y ayudar. Por ese motivo, un mentor difícilmente puede tener 20 años según qué temas, porque tienes que haber tenido tiempo para probar, fallar, ensayo, prueba, error a no ser que seas un genio que te viene la inspiración divina. No sé sin esas experiencias de qué manera podrás acompañar. Efectivamente, yo creo que en experiencias vitales sin duda ahí la experiencia es un grado, como se dice, y es fundamental. También yo creo que una persona joven te puede aportar a la otra persona diferentes puntos de vista, visiones, actualidad. Por ejemplo, un mentor joven te puede decir qué es lo que quieren los clientes hoy en día o cómo está vibrando la sociedad. Eso es. O aspecto de tecnología. Eso ya no sé si sería mentoring o si no, alguien que te comparte tendencias. Pero yo entiendo mentor a la manera japonesa, a la manera del sensei, del senpai. O sea, el mentor en Japón, que cuando tú entras a trabajar en una empresa te ponen una persona que es tu mentor y es alguien que ya está a punto de jubilarse, es alguien que ha recorrido ese camino ampliamente y que te puede indicar dónde están todas las trampas. Y en Japón solo se entiende mentorizar desde la experiencia. Ahora, como consultor, puedes ser una persona jovencísima de 15 años y que te diga, mira, el mundo musical ahora mismo es así y es muy útil también. Es otra cosa ya. Toda la razón. Francesa, acabas de hacer mención a Japón y es un tema que, como te comentábamos antes, con el libro de Ikigai, es algo que realmente tienes cantidad de enseñanzas y mensajes muy potentes en cantidad de libros tuyos. Aquí, para las parejas que tenemos en la fundación, aparte de leer y comentar sobre tu libro, que es un más, totalmente obligado, ¿qué te parece que pueden hacer para ayudarse a encontrar o a descubrir mutuamente su Ikigai? Pues mira, la estructura de Tandem funciona muy bien para el Ikigai. ¿Por qué? Porque el paso cero del Ikigai, o sea, antes de tú saber cuál es tu propósito vital, hay un paso previo que es conocerte a ti mismo. Y en eso tenemos todos mucho problema, o la mayoría, porque la mayoría de personas son inseguras, son modestas, felizmente, y humildes. La mayoría de personas que conozco son así. La arrogancia es una pequeña parte de la sociedad y eso hace que a veces nos infravaloremos y que no sepamos que tenemos un don que podemos ofrecer al mundo. Yo, por ejemplo, hoy estaba hablando en una escuela y les decía que yo estuve escribiendo durante varios años para un programa de radio de Barcelona, pero yo no tenía conciencia de que fuera buen escritor. Pensaba que eso era lo normal, mandar esos cuentos. Entonces, en ese sentido, lo que nos puede ser muy útil para descubrir el propósito es trabajar con una persona que te conozca muy bien y le digas, oye, ¿en qué crees que soy bueno? Entonces esta persona te dice, por ejemplo, mira, tú eres muy bueno escuchando, porque cuando yo te explico un problema mío, yo siento que tú no solo me comprendes, sino que me haces las preguntas correctas, profundizas, estás totalmente ahí, y me voy mejor de lo que me he ido. Entonces, quizás, después de esta conversación y de este feedback, tú descubres ahí que tienes un alma de terapeuta, de consultor. Y hay muchas cosas que los demás saben de nosotros que nosotros no sabemos. O sea, yo, mi talento relativo para las lenguas lo descubrió una profesora de filología alemana en el primer curso alemán, que vio algo en mí y me sacó al estrado y empezó a hacer sparring conmigo. Entonces, trabajar en tándem, tanto si es con tu mentor, con tu compañero, lo que sirve es para hacernos de espejo el uno del otro y decir, oye, ¿tú qué ves en mí? O, por ejemplo, imagínate que tú has hecho una exposición de fotografía. Es un ejemplo que me pone siempre Héctor. Yo traigo a un amante de la fotografía, que es un amigo mío, le enseño la exposición. Entonces le pido feedback positivo y negativo. Le digo, positivo, ¿qué foto te gusta más y por qué? ¿Y cuál crees que no debería estar en esta exposición y por qué motivo? Pues el otro es un gran espejo para saber dónde estamos, porque a veces nos cuesta mucho sumergirnos dentro de nosotros mismos. Sí, muy buen punto. Efectivamente, el que te den seguridad y reconocimiento es fundamental. Y la distancia, el otro tiene una distancia que no tenemos con nosotros. Estamos viciados, lógicamente. Y lo que comentas, a veces, y yo creo que en el fondo es positivo, esta humildad, sencillez que comentabas, yo creo que es muy valiosa. Hay otro tema que tú has mencionado y sobre el que has escrito muchas veces, que es la amabilidad. Pero para ti, ¿cuáles son las cualidades clave de las personas que consideras referentes? A ver, las personas de muchísimo éxito suelen ser muy amables. Yo he tenido la suerte en otra época de mi vida, ahora escribo otro tipo de artículos, pero entrevisté muchas personas muy relevantes. Y te digo que si las ponemos en un baremo, cuanto más importante era la persona, más amable en general. A veces entrevistabas, no sé, a un conferenciante recién llegado a los circuitos y esta persona estaba llena de inseguridades, te pedía que le mandaras tu entrevista por escrito para controlarla, se ponía nervioso. Pero cuando ibas con los grandes, por ejemplo, estuve entrevistando al padre de Uma Thurman, Robert Thurman, que es el mayor experto del mundo en budismo, laico, es un doctor en budismo. Y este hombre era como estar con tu tío. O sea, la dulzura de este hombre, cómo se tomaba tiempo contigo, todo lo que te explicaba, no sé, también pude entrevistar a Justin Gardner, en la época del éxito del mundo de Sofía. La persona que me regaló una hora de su tiempo y que fue súper empático y súper amable conmigo porque ese es un ingrediente del éxito que yo he descubierto, la amabilidad. ¿Por qué? Las personas realmente estratégicas son amables con todo el mundo, especialmente con los jóvenes, porque nunca sabes cuándo los puedes necesitar. Imagínate que yo ahora, yo no sé quién eres tú y te trato con soberbia o te trato con frialdad o con distancia. Yo no sé si de aquí a diez años no serás el conductor del programa de televisión más importante y si te he tratado mal no me vas a llamar. O sea, hay que sembrar en todas partes, también en los terrenos que aparentemente son más humildes. Totalmente. Y yo creo que es una filosofía buenísima siempre actuar con todo el mundo lo mejor que puedas y como a ti te gustaría que te trataran. Yo para medir un ser humano, como lo que me gusta es la amabilidad y el cariño de una persona, yo me fijo en cómo trata a los poderosos, pero también en cómo trata a quien vende el billete de metro. Si los trata igual, considero que es una persona de gran categoría espiritual. Coincido totalmente, francés. Y el último tema por el que te queríamos consultar, tu opinión. Estuvimos este fin de semana en La Granja con Víctor Cúpers que incidió sobre un tema por el que tú has escrito también y comentado muchísimo que es la actitud positiva. Entonces, en línea de lo que tú otras veces has comunicado, ¿cómo piensas que podemos sacar las limitaciones que tenemos en nuestro subconsciente y maximizar todo nuestro potencial para conseguir dar la mejor imagen o lo mejor que podemos llegar a ser? Mira, aquí lo que podríamos hacer es seguir el método de Miguel Ángel Bonarroti, el escultor. Él decía, cuando le comentaban su talento y su arte a la hora de labrar esculturas maravillosas que parecían humanas, él decía, yo no hago nada, yo solo quito lo que sobra. Cuando yo veo el bloque de mármol, pues ya imagino la estatua que hay dentro, entonces me dedico con el cincel y el martillo a quitar todo lo que sobra. Pues lo mismo es lo mismo con el ser humano, o sea, al final la excelencia nacemos con ella, o sea, los bebés son excelentes, no necesitan ser mejores de lo que son, pero vamos acumulando capas de polvo, capas de prejuicios, de miradas inadecuadas o de nosotros mismos experiencias que nos alejan un poco de lo que es la naturalidad. Lo que se trata es de ver todas aquellas actitudes y hábitos que van en tu contra. Entonces, sobre tu manera de pensar, tu manera de proceder, tu manera de planificar, si tú quitas lo que sobra volverás a la esencia. Entonces, para mí, en un primer análisis, si yo tengo que ayudar a alguien, sucede como cuando mentorizas a un autor. Tú coges el texto y dices, mira, esto no lo repitas, o esto ya lo has dicho, o esto dilo de otra manera. Y con una persona, yo creo que si le ayudamos a eliminar de su programa mental todo aquello que no le ayuda, ya va a brillar con luz propia. Esta es mi visión, como mínimo. Qué bueno, Francesc. Pues, muchísimas gracias, de verdad, por el regalo de tus consejos y reflexiones. Ha sido un auténtico lujazo. Gracias a ti y a todos vosotros y a seguir con este trabajo maravilloso que hacéis. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, Francesc. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.